¡Por nosotros! ¡Por nuestra familia! ¡Aurora! ¡Ajá! ¡Ajá! Aurora recibía a Nacional Potosí del Sudamericano Félix Caprides, donde en la previa un saludo muy cordial entre Mauricio Soria y Claudio Campaviayo. El primer gol de la noche, Jair Reynoso que se encontraba nuevamente con el gol para silenciar a la gente del equipo Rancho Guitarra. Y David Acologo que respondía de esta manera justificando su convocatoria a la selección boliviana. Y era noche para encontrarse con el gol. Osvaldo Blanco notaba el primero de la noche en su cuenta personal. Y quien también anotaba su primer gol en la temporada era Jair Torrico. En el segundo tiempo, Nacional Potosí ingresaba con otra cara. Era incisivo desde el minuto inicial, donde aprovechaba una desconcentración de la última línea para marcar el gol de descuento. Se ponía caliente el partido. Cruce de palabras entre Jair Reynoso y William Álvarez. Y también se calentaba el partido en las cazamatas, discusiones entre cuerpos técnicos. Llegaba el cuarto gol para Aurora, el segundo de Osvaldo Blanco en su cuenta personal. Y de esa forma terminaba el partido con la victoria de Aurora cuatro tantos contra uno sobre un desconocido Nacional Potosí. ¡Gracias!